vamos a ver las potencias al nivel que os piden a vosotros que es un nivel de tercero de eso, una cosa así y luego meten una cosa un poquito de cuarto, pero no tanto vamos a ver, las matemáticas a diferencia de lo que dice mucha gente, no son más difíciles que otras cosas, al revés son mucho más fáciles, pues son reglas predefinidas y no te puedes salir de ellas, además no se pueden discutir las matemáticas no se pueden discutir, es así porque se puede demostrar y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, y el que no está de acuerdo, no es que no esté de acuerdo es que está loco directamente, no es que no estoy de acuerdo no pueden no estar de acuerdo, es que están locos o no saben o no entienden, vale, entonces hay una idea muy extendida de que las matemáticas son muy difíciles son mentiras, eso es falso, eso no es verdad hay gente que lo dice porque a ellos les parecen difíciles y les parecen difíciles porque es una excusa perfecta para no tener que enfrentarse a ellas le digo, esto es muy difícil, pues ya no lo puedo hacer como yo no puedo hacerlo pues no lo hago, eso es una excusa, vale hay gente que lo hace, si hay gente que lo hace es que se puede hacer y si se puede hacer, tú también puedes hacerlo otra cosa es que no quieras que no puedo es una excusa y las matemáticas son más fáciles porque son reglas estrictas que tienes que seguir no es no es como analizar un poema que cada uno puede interpretar una cosa distinta esto es lo que es y no hay más para mí es una base de seguridad en mi vida para mi vida a mí me da seguridad o sea, sé que hay cosas que son así ¿vale? independientemente de lo que opine la gente o no opine hay cosas que son así y que las matemáticas son difíciles es una opinión que tiene alguna gente que no quiere o que no le ve utilidad a las matemáticas pero en cuanto alguien me dice las matemáticas no valen para la vida real digo, bueno, pues no uses el móvil ¿vale? directamente no uses el móvil no tomes medicamentos no comas y no, porque todo requiere de matemáticas todo es que operaciones tan difíciles no me van a caer en la calle eso no me van a preguntar por la calle tampoco te preguntan por la calle quién es el portero del Madrid todo el mundo lo sabe o sea, que a mí, o sea no te lo preguntan por la calle eso tampoco no te van a pagar por saber quién es el portero del Madrid pero todo el mundo sabe que el portero del Madrid es Javier Casillas y digo, ah bueno eso sí se puede saber, ¿no? y las matemáticas no pues no las matemáticas son más importantes que saber quién es el portero del Real Madrid digo yo, oye, a lo mejor hay gente que le interesa más el Real Madrid y bueno, pues ya está luego no te quejes si las cosas te van mal entonces es que las matemáticas están en todo sitio y tú no puedes ir a un bar y pedir ponme tres whiskeys si no sabes decir número tres entonces las matemáticas se basan en reglas a mí me sirve esto para aprender a hacer las cosas bien y yo tengo reglas y las aplico y se hace el procedimiento de aquí pasa aquí y de aquí pasa aquí esto no sirve para la vida real pues si te enseñas a hacer las cosas bien a partir de algo y llega algo siguiendo una regla como es todo en la vida partes de algo, quieres un resultado y tienes que seguir una serie de pasos pues esto es lo mismo entonces tiene una utilidad pasmosa en la vida es que la gente, claro es preferible como era esa película es muy fácil vivir con los ojos cerrados pues si no ves nada si no miras nada te quedas así pero tampoco aprendes nada a elevado a m por a elevado a n es a elevado a m más n ¿qué me estás contando? ¿de dónde sacas tú esas cosas? muy fácil 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3 y las matemáticas no están inventadas hay reglas pero cada regla tiene una demostración ¿vale? salvo cuando ya te metes en cosas más complicadas que haces suposiciones y de ellas llega a conclusiones pero yo todo lo que voy a explicar tiene una razón no es que yo me lo invente no es que las reglas estén por ahí 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3 sería 2 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2 y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 pues esto es 2 elevado a 7 ¿por qué? porque hay 7 veces el número 2 ¿vale? entonces esto tiene una motivación 4 más 3 es 7 entonces ¿por qué se suman? porque se ponen seguidos m veces a y n veces a pues será m más n veces a m más n ¿vale? yo no me invento nada ¿eh? tenía que me inventar como me lo decís a elevado a m partido a elevado a n es a elevado a m menos n ¿vale? tampoco me lo inventa ¿por qué es esto así? vamos a suponer que yo pongo 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 3 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 y ahora uno me dirá esto se va y yo le diré y una mierda se va ¿vale? para facilitar el trabajo hay profesores que dicen que las cosas se van o que esto ya no se quita o que no eso está mal dicho está mal expresado y lleva vicios matemáticos que llevan a la gente a no expresarse bien tanto lingüísticamente como matemáticamente no hablas bien no haces bien las cosas las cosas no se van ¿vale? nunca esto se talla porque 2 entre 2 da 1 y 1 por cualquier número es el mismo número pero las cosas no es que el 2 con el 2 se va no no se va no se va y queda 2 por 2 que es 2 elevado a 2 ¿vale? lo repito esto no se va se talla porque 2 entre 2 es 1 y 1 por un número es el mismo número entonces es verdad que si yo resto 5 menos 3 me da 2 o sea que esta regla es verdad principio con este ejemplo ¿vale? luego se puede esta es la regla general yo pongo un ejemplo para ver como funciona y por qué es pero esto se podría demostrar pero esto sale está fuera de lo que nosotros tenemos que dar hay 5 reglas tercera regla a elevado a m elevado a n es igual a a elevado a m por n o sea que cuando hay una potencia de una potencia se multiplican los exponentes ¿vale? vamos a ver por qué si yo pongo 2 elevado a 2 elevado a 3 esto sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 ¿vale? ¿y cuánto es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2? 2 elevado a 6 no me lo estoy inventando 2 por 3 6 ¿vale? ¿qué más? he dicho que hay 4 ¿no? 5 hay 5 reglas otra regla más a por b elevado a n a elevado a n por b elevado a n o sea que cuando hay una potencia de algo que está entre un paréntesis se puede elevar el primer factor a la potencia y el segundo factor a la potencia no me lo invento 2 por 3 elevado a 4 sería 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 ¿vale? por la propiedad conmutativa de la multiplicación que dice que yo puedo cambiar de orden esto sería 2 por 2 por 2 por 2 y esto sería 3 por 3 por 3 por 3 o sea es verdad que 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 ¿vale? y para terminar a partido b elevado a n e a elevado a n partido b elevado a n si yo pongo 2 tercios elevado a 4 esto sería 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios ¿cuántas veces aparece el 2 aquí? 2 por 2 por 2 por 2 2 elevado a 4 y aquí 3 por 3 por 3 por 3 3 elevado a 4 ¿vale? ¿qué? ¿el qué? si yo divido dos números y este elevado a n yo puedo poner número 2 elevado a n partido del denominador elevado a n ya puedo separar ¿vale? entonces 2 tercios elevado a 4 es 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios multiplicar 2 tercios 4 veces y yo si opero el número 2 me queda 2 por 2 por 2 por 2 que es 2 elevado a 4 y si opero el denominador es 3 por 3 por 3 por 3 3 elevado a 4 ¿tú hace cuántos años que no tomas apuntes? pues ya puedo empezar a tomar apuntes y no quiero que diga lo que dice todo el mundo no es que no me da tiempo o es que no hay que estar en clase y hay que estar apuntando a lo que dice el profesor yo entiendo que ya he estado unos años y que hay profesores que dicen no yo lo explico para que os enteréis y luego ustedes lo copiáis pues no porque hay gente que no está atenta cuando lo está aplicando y no está atenta cuando lo está copiando simplemente va a clase para cumplir como los funcionarios malos que va para estar allí pero trabajar poco entonces como tienen la libreta rellena pues dicen que ya es suficiente no te tienes que enterar y para enterarse hay que tomar apuntes y para tomar apuntes hay que estar atento entonces para evitar esa relajación de bueno ya luego lo apunto luego me lo miro en mi casa no luego luego cuando el luego me lo miro en mi casa el nunca me lo miro en mi casa ¿vale? entonces no vale eso no vale aquí por lo menos hay que estar atento hay que estar haciendo las cosas no mirándonos sino haciéndolo a ver esto ¿por qué? y preguntando y no preguntar ¿qué tal? ¿qué tal?